Hola de nuevo, Noche de Debate Especial en 59 segundos sobre el aniversario de la Constitución, con seis de los protagonistas que vivieron en primera línea política aquellos momentos. Les hemos preguntado al principio del programa precisamente sobre ese ambiente que se respiraba en el año 78 y antes de la publicidad. Estábamos hablando y charlando sobre los principales escollos con los que se encontraron a la hora de aprobar la Constitución. Y nos faltaba por escuchar a Iñaki Anasagasti y Josep López. A diferencia de Europa... ...de la Iglesia, del papel del Cardenal Tarancón en esa época, pero nos gustaría introducir el tema de las autonomías. Precisamente hay una frase que se le achacaba a Óscar Alzaga sobre este tema en el que decía que para llegar al estado de las autonomías hubo... Sí, bueno... ...cambiar de asunto y precisamente hablar del papel de la Iglesia. Ha salido antes en esta mesa el papel de la Iglesia en esa época, a finales de los años 70. Vamos a escuchar al que entonces era el máximo responsable de la Iglesia española, el Cardenal Tarancón. Lo acaban de escuchar, Tarancón hablaba de que la Iglesia debía ejercer... Sí. Sí, muy breve, muy breve, Óscar. Bueno, yo... Quiero que escuche unas declaraciones que hacía precisamente hablando sobre la Iglesia. Hablaba precisamente de ese artículo 16 de la Carta Magna sobre la libertad religiosa. Pero esa es una posición... Quería señalar, no lo teníamos guardado. Estamos hablando de muchas personas, de mucha gente que colaboró en esa época de la transición, la Constitución. Así que una de las figuras más importantes de la época fue, sin duda, Adolfo Suárez. Pues con esa vista del retrovisor a la que hacía antes mención López de Lerma, nos gustaría saber qué balance se puede hacer de la figura y del trabajo de Suárez. Adelante. Pues... 1977, con la legalización del Partido Comunista. Escuche la voz de Alejo García y el sonido es de Radio Nacional. ¿Fue, como se dijo, el momento más crítico y el más decisivo de la transición, Santiago? Yo he ido comunista. La monarquía, cómo no. Enrique. Se ha hablado últimamente... Sí, en el turno. Se ha hablado últimamente de si Suárez debía de haberlo hecho de otra manera, unas declaraciones de Sabino Fernández Campo. No sé si están de acuerdo. Bueno, lo que contaba Sabino. Yo creo que... Se tacharon a Suárez de traidor. De traidor. De San Asagasti lo mencionaba, la monarquía y el papel de la corona. Me gustaría que escucharais estas declaraciones. El popular, de prestigiosa, también hablaba de permanente y de progresiva. ¿Lo fue, Óscar? Sí. Pequeño ejercicio de observación y de agudeza visual, por ejemplo, en esta mesa. Soledad Becerril es la única mujer. Pilar Bravo, que estuvieron presentes por ahí. No sé quién quiere cortar aquí el debate porque se acabó nuestro tiempo. Quería agradecer a las seis personas que nos han acompañado esta noche por este debate tan interesante sobre este especial 59 segundos sobre la Constitución y por compartir con nosotros tantos temas y, sobre todo, tantos recuerdos y vivencias y experiencias de aquel momento. Les dejamos hablar con la tercera edición del telediario, pero antes, evidentemente, unas imágenes de la memoria colectiva ya. Así que ya saben, si quieren ponerse en contacto con nosotros, 59 segundos arroba rtv.es, el Facebook y el blog del programa. Les esperamos el próximo miércoles. Buenas semanas y muy buenas fichas. Gracias. 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 Gracias.